Ya vamos a hacer una combinación de niños y Evo, le voy a poner aquí, y de policías. Comencemos con los policías. No lo detienen, pues no. A ver, identifíquese. Saca un billete de 200 bolivianos y le da. Y el otro. Va a disculpar, don Francisco Tamayo, circule nomás. No me burlo yo, yo tenía un amiguito gangoso. En la escuela hoy. Profesor malo era, pues, ¿no? Mañana, examen oral. Tema, Fundación de Bolivia. ¿A quién lo sacó al frente? ¿Estudiado? No. Ya habla, Fundación de Bolivia. No me menudo. No. No tengo. No, no. No me llaman. No, no, no. No meeingúdana. No me llegué. No, no. No me dió. No. Y el profesor, ya, aprobado. Y nos íbamos de excursión, ya de adolescentes, ¿no? Hay un barranco, ahí en la chachicala, oye. ¿Aquí hay eco? Dice, ¿cómo eco? Escucha, bueno. Yo soy Luis, yo soy Luis, yo soy Luis, yo soy Luis. Te toca. Yo soy Carlos, yo soy Carlos, yo soy Carlos, yo soy Carlos. Te toca. Yo soy Raúl, yo soy Raúl, yo soy Raúl, yo soy Raúl. Te toca. Grita. Grita, boña. Y el eco, ¿qué? 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 Vamos a contar de niños y de Evo, ¿ya? Mezclaro. Porque ya me acuerdo cuando era niño, imagínate. Imagíname ocho añitos. En la escuela. Sufríamos antes, ¿no? Porque todo era una sola medida antes. Los pupitres, ¿se acuerdan? Los más chiquititos, adivinando, escribíamos. Los urinarios en el baño. Los más chiquitos, sufríamos. Los grandos nos salpicaban. Ahora voy al kinder de mi hijo, todo como para... Sus mesitas. Sus ciñitas. Sus mingitoritos. Creo que en vez de papel higiénico había una serpentina ahí. Y hay profesores que parecen tener pacto satánico, ¿no? Porque ¿cómo hacen para adivinar y sacan justo al que no estudió al frente? Así llegaba mi profesor. ¿A quién va a salir al frente? Niño Raúl, al frente. Sí. Yo siempre salía seguro de mis conocimientos. Imagínense, ocho añitos. ¿Estudió? ¿Ya fue tus dos y dos? Empate, empate. Dos por uno. Oferta, oferta. A ver, historia de Bolivia. ¿Qué me puede decir de los primeros españoles que llegaron a Bolivia? Ya se han muerto toditos. ¡Ey, sentencia! A ver, siguiente. Niño Chabelo, al frente. Mira mi compañero el Chabelo. ¿Qué? ¿Por qué siempre me interrumpe cuando es con un cuncún? ¿Es la casafixia? ¿Qué? ¿Qué por qué siempre me interrumpe cuando es con un cuncún? ¿Por qué llora niño Chabelo? Que me pega el niño Cantibla. ¿Niño Cantibla, por qué le pega a su compañerito? Oiga usted, no puede ser que le entido acá poco sincero, poco sincero. Además, todos son testigos. Me dijo claramente, te voy a dar con la que te asfixia. ¿Cómo que me dará con la que me asfixia? La catafixia, dijo. Oiga usted, palabra más, palabra menos. Además, tú vi o no tú vi y si te vi, ¿por qué te conté chato? No le entiendo nada. ¿Va dónde está el presidente del curso? ¡Presente del curso! Muchísimas gracias, compañero docente. Ningún compañero, yo soy su profesor. Eso no me gusta. Ese pensamiento imperialista separatista. Compañero, eso no puedo entender. ¿Cómo es posible? Aquí a todos dan tarea. ¿Al profesor quién le dan tarea? Nadie. Vamos a hacer un proceso de cambio. Finalmente, borrachos. Pensé que me iba a salvar, pero bueno, aquí les va con todo cariño. No faltan los que son atajapollos, ¿no? Así. Están los que son, llegan a la calle y parecen ventiladoras, ¿no? Porque llegan y a todos es así. Otro, ventiladora, pero descompuesta, ¿no? Otro son bueyes, ¿no? Y no falta el que viene por la calle. ¿Cómo se nota que han hecho eso, no? El borracho búho. ¡Compadre! ¡Compadre! Y se ríen porque les hago un recuerdo a alguien, ¿no? Hasta con el perro se pelean. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué haces? ¡Qué haces, hijo de perra! ¡Mantenido! Y se meten en cada lío. Uno se fue a una iglesia católica, porque, imagínate, borracho. ¡Yo me quiero! Y estaba en la puerta y le dice una monjita enanita. Monjita enanita. ¡Permiso, madre inferiora! Somos las hermanas de Jesús. Ah, ¿y usted es la más menorcita? Estaba el cura bautizando a gente mayor que nunca se había bautizado de niño. Los agarraba del pescuezo y en una tienda de agua los zambullía. ¿Has visto a Jesús, hijo? Sí, padre. Vete, estás bautizado. ¿Has visto a Jesús, hijo? Sí, padre. Vete, estás bautizado. Y lo agarra a los borrachos. ¿Has visto a Jesús, hijo? ¡No! ¿Has visto a Jesús, hijo? ¡Never! Oye, aparecía el pato Donald. ¿Has visto a Jesús, hijo? No hay nadie ahí adentro, si quieres fijar tu voz. ¡Gracias, familia linda de la paz!